Hay bichos, nos habíamos perdido, estábamos enfermos. Hola, ¿cómo te va Edgar? Muy bien, un poco caloriento, pero es normal. Por el lugar en el que nos encontramos, ¿dónde creen que nos encontramos? El Tunco, el Zunzal dicen, no, estamos lejos. A los 10.000 me gusta, ¿todavía no faltan? Todavía no faltan, démosle, démosle, démosle. Démosle con todo el pantoño, gente, que llegamos a los 10.000, dice. Eh, Lunita, igualmente me alegro verla. La cueva dice, hola Jennifer, el Espino, no. San Miguel, ¿van a la mitad? Sí. ¿Qué parte de San Miguel estaremos? ¡Chirilagua! ¿Qué significará Chirilagua? Este no viene del náhuatl, viene del lenca, gente. Chiri significa estrellas, tres estrellas. Náhuatl significa río o un manantial. Entonces eso viene significado río de tres estrellas. Y aquí está, origen lenca. Porque recuerden que en nuestro país existieron dos civilizaciones, las más grandes. Los lencas y los pipiles. Y en esta área de San Miguel, pues vivían los lencas. Yo soy de esta área. Por eso a veces los de oriente, los de San Miguel, el oriente de El Salvador, nos hacen burla por nuestra forma de hablar. Y bueno, vamos a explorar un poco de ese lugar. Aquí comenzamos la aventura realmente porque luego vamos a una de las playas más bellas de El Salvador, a Playa El Cuco. Se encuentra relativamente cerca. Y pues si ustedes están activos, están con todos, les gusta la aventura, en la noche les puedo hacer caminatas. Nos quedamos aquí en San Miguel. Quieren que entremos al cementerio. Tenemos a mi costado derecho ya el cementerio de Chirilagua. Ustedes saben que entrar a los cementerios, conocerlo, ver cómo es la arquitectura, si hay algo diferente. Es algo que siempre hacemos. Este tipo de cementerio doble lo había visto en Concepción, Quezaltepeque, Concepción, Quezaltepeque, Chalatenango. Miren, aquí son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí también. Miren qué marañones, gente. ¡Fue puchica! Bien nutrido, así, del tamaño de mi cara, gente. Dios mío. Qué marañones. Ay, me asustó, me asustó. No, me asustó. Vi una cara ahí adentro y me asustó. Bueno, salimos ya del cementerio de Chirilagua y nos vamos para el pueblo. ¿Sabían ustedes que yo soy más viejo de ser Emerson? Tiene más tiempo de ser Emerson que Chirilagua de ser ciudad. Sí, apenas tiene 25 años desde que perdió el título de villa y se convirtió en ciudad. 25 años, eso es poquito. Yo ya tengo 37, imagínense. Y esto apenas comienza. Esto apenas comienza, bichos. Bichos, el plan es hoy quedarnos aquí en San Miguel y hacer caminatas nocturnas. Vamos a ir a comer pupusas con mayonesa. Vamos a caminar desde la entrada de San Miguel hasta donde termina la Roosevelt. Y luego vamos a bajar a Catedral. Falta que vayamos al Cuco. Esto apenas comienza. Esto ya llevamos una horita, pero apenas comenzamos. Chula de vaquita, bichos. Aquí está el mero dueño de este ganado, gente. Este es de raza, miren cómo tiene pelito. Esa va a saber qué raza es. Pero se mira que es lechera, gente. Se mira que es una vaca lechera. Por la ubre. ¡Chirilagua! ¡Bella su iglesia central! Está bellísima la arquitectura. Supongo que el ángulo de vista para la foto era este. Miren qué precioso. El parque, la plaza central de aquí está bien bonita. Muy, muy bonita el parque central. Mejor que el de Usulután y muchos otros parques de El Salvador. Hola, buenas. Unas dólares son. Me va a dar un dólar, por favor. Aprovecho, por cierto. Entonces, esta es una capa de tusa. De tusa. Esto solo es para cocinarlo. Adentro tiene la masa de elote. Aquí, ¿ves? Cuando andas portátil, te lo comes así. Está delicioso, gente. Es tamal de oriente. Está mal de oriente. No lleva azúcar. El de aquí no lleva azúcar. Con crema. Pero mucha espinilla me está saliendo. Y he andado mal. Así que no puedo comer lácteos. Disculpe la comida para perritos. Aquí al otro lado. Solo tienen doggy y rufo. Doggy y rufo, gente. ¿Cuál llevamos? ¿Dónde los vamos a llevar, gente? ¿No nos aseguramos? Mejor asegurar. Mejor pájaro en mano que mil volandos, dicen, ¿no? ¿Qué puchica es eso, dice este? Estos chuchos, ¿por qué son tan penosos? Estos chuchos son penosos, gente. No les gusta que los vean comer unos. No tienen miedo. Porque la gente la mayoría de veces solo les pega. No les da de comer. Así que ellos tienen desconfianza. Y justa razón tienen, ¿verdad? Vamos a ponerles a esos. Vamos a ponerles a esos también. Más comidita. ¿Hasta el cementerio? Vamos. Gracias. Buenas. Ahorita va el bus para arriba, miren. Ahorita va el bus para arriba. Es decir, que va a pasar para abajo. Pero nosotros vamos a pedir rai. Tal vez llegamos más rápido y nos ahorramos esas dos coras que nos cobraría hasta el cuco. Ahí viene un carro. Tal vez nos da rai. Envíen energía a rai, gente. Envíen energía a rai. Rai, 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 rai. Gracias. Gracias. No, que rayo es doctor, gente de Chivirá. Estamos llegando al cuco. Estamos llegando al cuco. Llegamos, gente. Con un poco del ambiente de esta playa. Aquí venden pupusas muy buenas. Vaya, pero no vamos a ir al cuco ahorita, gente. El cuco lo vamos a ver dentro de un momento. Ahorita vamos a ir a otra playa, que se llama Playa Las Flores. Parte de Surf City 2 es la expansión de la calle, también la reparación, la expansión y el buen funcionamiento de esas calles que van a conectar las playas de Usulután con las de San Miguel. Como pueden ver, se están dando muchos trabajos, aquí construcción de puentes, creo que van a ser más de 66 puentes los que van a construir. Dios mío, miren, ve. Aquí nos bajamos, chicos. Besa, besa. Se les ha olvidado, o sea, no vamos a pedirle cuánto le debemos. Gracias, amigos, cuánto le debo. Dios se lo paga, amigos. Gracias. Yo me quito, ahí comen. Miren qué bonito es ese perrito, y miren qué original viaja ese tipo. En ese pica que le ha hecho una casa. Y pues, esta es parte de la Playa Las Flores. La marea está alta, y está bastante alta. Me voy a cambiar. Disculpe, ¿es por consumo o se paga adicional? Ok, gracias. ¿Qué significa eso, gente? ¿Qué significa eso? Que solo por comprar tu comida vos en el lugar, puedes utilizar una mesa y una hamaca. ¿Ya nos van a traer el menú? ¡Oh, santa madre! Eso pensé exactamente. Bueno, vamos a ver el menú primero, antes que nada. Ok, tiene campos mariscadas. Ópale, miren los precios, gente. No están tan económicos como se esperaría. Deliciosa crema de marisco, acompañada con vegetales, dos camarones, langostas, hay, bacalamar, mejillón, pescado frito y dos enredos por 15 dólares. Bueno, se ve que es bastante. Ok, confío en la seguridad de Las Flores. Miren, el mar está fuerte. Está subiendo bastante. Bueno, hemos de conseguir un viaje en lancha que no sobrepase los 25 dólares, chicos. Chán, 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 chán. Aquí está el pescadito boqueado, miren. Tomatada, frijolitos, la curvina, queso frito. Ahora que lo veo, todo está muy frito, gente. Ah, no, lleva vegetales. Lleva vegetales. Pero sí, tortilla frita, queso frito, pescado muy, muy frito. Por Dios, qué rico está esto, gente. Lo único que no me ha gustado es que está en la ensalada, ¿verdad? Esto, el pepino, el tomate, pero le han puesto tajín. Ya saben, el aderezo mexicano que pica un poquito. La bestia. Dicen que comer cabeza de pescado te hace más inteligente. Será verdad. ¡Nos vamos, bicho! Listo. Vamos a Playa de Las Flores. El atardecer está cerca. Debemos de conseguir un ride hasta el Cuco. Ahora, si me preguntan, ¿cómo vamos a llegar a Playa del Cuco? La única opción que se me ocurre es pidiendo ride. Así que comiencen a enviar sus energías, un ride, gente, para que encontremos un transporte pronto. Ahí viene un pick-up, miren. Pero viene con trabajadores del gobierno. ¿Nada perdemos? Para el Cuco. Dale. Vémosle. Dale. ¡Vamos! Ya estamos atrás de un millón, pues. ¿Qué pasa, bicho? No, no lo puedo enfocar, no se preocupen. Son penosos, no hay problema. Dale, dale. Vémosle. 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 ¿Qué onda? ¿Cómo estás ahí? ¿Andas ahí? No. Mostrando lugares. Vimos desde Chirilagua. Ajá. Ajá. Vieron los niños. Como de 10 años. Ya con la tabla de surf, la caña de pescar y llegamos al cuco, gente. Esa besa. Muchas gracias, loco. ¿Qué onda? Por allá tienen vendas de pupusas, miren. Para allá está el esterito, para acá está la playa. Hay un pequeño puesto aquí de papayones, pero venir a comer pizza, verdad, al mar. Está algo, está algo crazy. Ok, miren dónde estamos. Lo logramos. Bichos. Ella me va a ayudar. Este, cree que ya no hay lanchas. El mero capitán, ve. El mero capitán. El mero capitán. Desde la playa del cuco. Desde la playa del cuco, nuestro buen amigo diablito. ¿Qué tal? El chamuco del cuco, ¿sí? El chamuco del cuco, miren. Necesitamos un paseíto. Nos vamos. Nos vamos. ¿Cuántos irían? Solo yo. Solo ustedes. Solo yo. ¿De una? De una, pero miren. Transferencia, chivo wallet, porque solo andamos de presupuesto 27 dólares. Es que crean máquinas solo para nosotros, gente. Esta es la Tania Melisa. Miren cuántas personas se necesitan para movilizarla. Bueno. Es la F-16 Tania Melisa. Tienen unos toro goces. Y pues, es la del chamuco del cuco, gente. Miren qué lindo ondea esto, gente. Tómenle videíto, vaya. Y me etiquetan. Ponen el hashtag Emmerboss. Esta es la lancha, miren. Esta es la gasolina. Es un vaso normal. Aquí está el motor. Este es el que va bajo el agua. Ya saben que todo buen barco tiene el lugar de su origen. En este caso, el cuco. Los de allá, las flores. Y también son bautizadas con un nombre. La Tania Melisa, en este caso. Hoy sí, vamos para adentro, gente. Vamos mar adentro. Vamos mar adentro. Vamos mar adentro. Miren, así sacan la carreta. Ahí está sacando la carreta. La hizo para adelante. Y luego para atrás. Miren, estamos por superar, gente. Las primeras olas. Las primeras olas son las más vergiadoras. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí viene otra. Ahí viene otra. Ahí viene otra. Es como que vayamos surfeando Pero en una lancha ¡A la madre! Ya estamos bien lejos ¡No, no, no! La vuelta al mundo La vuelta al mundo ¡Para el diablito! ¡Para el chabuco del cuco! 360 grados ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad la del diablito! ¡Hoy sí! Vamos a ver El chabuco del cuco ¿Cuántos tiempos siendo capitán? Bueno, entre turismo y pesca Llevamos unos 36 años ¡36 años! Empezamos a los 10 años a aprender ¿Cuándo vas a aprender de A comprar tu cuerpo Al mar porque te empezás mareando Una mareadota que Si ya viejo, quieres hacer esto Desde ahí Te arrepentís y ya Uno ya no basta ya Con una sola mareada Pero nosotros Una y otra vez Hasta que el cuerpo se adapta O se climata Entonces viejo Te enamoras del mar El mar es tu vida Es tu pasión Es por lo que vives Yo no me he perdido de nada Yo siempre he vivido en el fútbol He visto de todo Ajá Hemos pescado de todo ¿Qué es lo más raro que has pescado? Lo más raro que hemos pescado Fue una mantarraya grande Una mantarraya Enorme, enorme Porque yo no pensé que crecía Pero las mantarrayas No tienen espina Como alguna gente se pregunta Se imagina Ajá La que sí tiene espina Es la raya La raya La raya Tú te paras en ella Porque ella es mataca Tú te paras en ella Y se desviende Hay mucha gente que piensa Que una raya Te puede matar En realidad No te va a matar El dolor es fuerte Una vez una señora dijo Prefiero Tener 20 niños Que el Soportar la picada De una raya O sea El dolor es tan Tan intenso Tan fuerte Pero yo comparo La picada de la raya Como el amor El amor duele Pero no te mata Ajá Son las cosas De ahí y luego Con el terpines Ballena Es normal para usted Es normal Todos los días Usted sale al mar Bueno Todos los días Más antes salíamos A brincar Tanto camaronear Macarelear Sembriar Pero ahora Lo que nos dedicamos Es al turismo Porque está viniendo Bastante gente Entonces Lo que el turista quiere Está aquí Entonces eso Lo que hacemos Nosotros es ofrecerle Porque viene por conocer Entonces le hacemos saber Que hay más lugares Para conocer Ajá No solo es el puto Sino que estamos En las flores Las flores Luego está Playa La Vaca Las casitas Ajáwe La ventana La ventana La ventana Lo que tiene que hacer La ventana El carrizal Hasta Punta Mango Que es un proyecto Que están haciendo ahorita Que se llama Y allá van a hacer Y allá van a hacer Las sedes Donde van a hacer Juegos mecánicos Y cosas para poder Así como el puerto La libertad Como el puerto La libertad O sea Los juegos mecánicos Para atraer Al turismo local Al extranjero Pues está la belleza El paisaje Porque al extranjero No lo sorprende Con cosas así Porque tiene Todo eso Pero el paisaje El salvador Eso sí lo sorprende Ese paisaje Claro Estamos en las flores Una de las 10 olas Mejores del mundo Para asociar Una de las 10 olas Vamos a acercar Una de las 10 olas mejores Todo cuenta La temperatura del agua La forma como revienta La ola En las flores En ese chile El agua San Miguel Me preguntan Si en Playa El Cuco Se puede acampar En Playa El Cuco O sea Sí se puede acampar Pero cuando la marea llena Te tienes que ir haciendo Para arriba La otra sería En la plaza En el centro Súper seguro Donde dice El Cuco Donde dice El Cuco Ahí se puede acampar Es seguro No hay peligro Lo único que tienes que traer Es repelente Sí Porque van a ser tus enemigos Esa noche Los que tienen Son chiquititos Son insectos Pero no te dan vida Sí Entonces no se te olvide El repelente Para venir a la playa Este normalmente Este tour Que estamos haciendo ¿Qué precio tienen? Normalmente Es un tour De media hora Cinco playas Y cuesta Treinta y cinco dólares Cuando son poquitas personas Entre más personas Puede tener un costo De unos diez dólares Adicional Por ejemplo Que vengan unas doce Quince Quince personas Ya tendría un costo Adicional Adicional Ajá ¿Y cómo lo pueden encontrar ¿Y cómo lo pueden encontrar a usted? ¿Hay algún número? Página ¿O...? Es correcto Tenemos El número que utilizamos Es setenta y ocho Setenta y ocho Gente Doce 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 Cincuenta y siete Cuarenta y nueve Cincuenta y siete Cuarenta y nueve ¿Y qué es el whatsapp? El whatsapp Si ustedes quieren hacer El tour De las cinco De las cinco Playas Con alguien experto Con más de treinta y seis Años de navegación Entre pesca Y Y navegación turística Y turismo Y pues que les cuente La historia De estos lugares Es correcto El hotel que ven ahí al fondo Se llama Paraíso Paraíso El paraíso Se encuentra entre Lo que pertenece A Chirilagua San Miguel Y lo que pertenece A Jucuarán Y Sumután Ya Jucuarán aquí Es correcto Que el otro lado del hotel Ya pertenece a Jucuarán Y Sumután Bueno mire Estamos cruzando Un departamento Prácticamente Esta es una playa Con bastante piedra Verdad Esta playa Se llama La Vaca La Vaca Esta ya pertenece A Jucuarán Sumután ¿Y por qué La Vaca? La Vaca Es probable Que el que vino Porque todas estas Eran haciendas Todas estas partes Eran haciendas Donde Más que todos Los mazarieos Durante una familia De pedidos mazarieos Que se dedicaban Al ganado Entonces A las vacas Les gusta bastante La sal Ajá Y ellas se venían acá Probable Se venían acá Pero Aún así Se dejan venir Y se ven un montón de vacas Es probable que alguien Que vino Y vino a la playa La Vaca ¿Por qué? Así como el tunco Que le pusieron el tunco Porque Ajá Entonces los malapodos Son así como las calles Tienen que ser por algo Por algo Ajá Va dando su malapodo Pero es algo Que el pueblo Ajá Lo delició ¿Y por qué La bandera Puerto Rico? La bandera Puerto Rico Nos regalaron Nosotros andábamos Un trapito Adelante Un trapito Ajá Un trapito Y vieron una chica Y nos regaló Una bandera Ajá Lo que te quiero decir Es que pusimos la bandera ¿Para qué necesitábamos La bandera? Porque bueno Nosotros vamos Para la orilla La lancha se perdía Porque no hablábamos Esto Ajá Entonces el que está Dando la señal Podría perder la lancha Entonces podríamos ir Encima de un trofista Podríamos ir encima De unos bañistas Que estén ahí En la orilla O O alguien Entonces el pita Para abrir un espacio Como una calle Ajá Como un espacio Para pasar Puede ser así un espacio Entonces Él logra abrir La banderita Entonces si la banderita Iba ahí Iba correcto La línea donde él estaba Pero si no él se mueve Él corre Se mueve Para que nosotros Nos hagamos ahí Porque nosotros No podemos ver Qué es lo que hay Debajo de la boca Debajo Es verdad Él sí puede ver todo Lo puede ver Entonces La andamos adelante Y ahora Cuando la gente viene Y se quiere tomar una foto Entonces le atrae más La bandera La bandera El Salvador Y ya dejamos a Puerto Rico A la izquierda Porque al lado del corazón Por el cariño que le sentimos Entonces ya la bandera Le llamó la atención Aunque hemos sufrido Hemos sufrido ataques De personas que dicen Ey ¿Por qué esa bandera? ¿Por qué no tienen que andar La bandera El Salvador? Pero que andamos El Salvador Sí Adelante pues Cabal Ustedes son de los que comen frijoles Y sienten que el curro El caviar Y cosas así Hay gente que nos ha dicho ¿Por qué no andan Una bandera El Salvador? Y ellos con una camisa De Argentina Cabal Y por qué no andan Una camisa de El Salvador Y que diga más Y cómo sale Cosas así Pero bueno Ahora ya bajaron la guardia Cuando lo fueron conociendo Este pregunta Precios de tour de pesca Si alguien quiere venir a pescar La hora Normalmente Si nosotros ponemos las cañas Y las pescadetas Cuesta 70 dólares 70 dólares Puede ser dos o tres horas Ya se les da un descuento En 10 dólares O sea quedaría A 60 La hora La hora Ya Si son unas 5 horas Ya se les dejen 50 dólares La hora Ajá O sea Hay gente que 5 horas Pues se les va rápido Sí Porque solo para llegar Al punto de pesca Podría ser unos 45 minutos En el caso Y quieren salir para allá O en el caso Que quieren otra playa Por la orilla Y los que están ahí Porque Tal vez no podemos estar haciendo nada Pero nuestra responsabilidad Es estar pendiente de ellos Decirle No, esa El mar ya cambió Pogamos los de aquí Sí Vamos a otra zona de pesca Igual tú estás trabajando Sí Ajá Este Y Y poniendo todos ustedes pues Las cañas Nosotros pondríamos dos cañas Y poner la pescadeta La pescadeta Ya si el cliente lo trae Pues mejor todavía Ok Porque a veces se pierde pescadeta Y algunas valen 30 25 dólares Y Bueno tocaría a nosotros igual Reponerla Y si alguien no sabe nada de pesca Puede venir con ustedes Es correcto Porque la mayoría Quiere aprender Aprender Ya saben Algunos son aficionados Y pueden venir Aprender Ok ¿Cómo lo puedo buscar En Playa El Cuco? Este Nos va a repetir nuevamente El número Este Para que estén buzos Lo contacten 78 78 12 12 57 57 49 49 Chicos 78 12 57 49 El Chamuco En Playa El Cuco Correcto Y si llegaste a la playa Vas a ver La bandera de El Salvador Adelante Puerto Rico Adelante la bandera de El Salvador Y atrás la de Puerto Rico Pregunta No tienen Tik Tok Dice Tenemos Tik Tok Paseo en Lancha Playa El Cuco Wow Que belleza El Cuco Verdad Disfruten Disfruten del mar Del Pacífico salvadoreño Los últimos rayos del sol Del 27 de febrero del año 2024 Un día que nunca se va A volver a repetir Gracias a Dios un día más Que Podemos compartir Ahorita me bajo Hay que bajarnos Le ayuda a empujar Ok Voy a ver si le puedo ayudar a empujar O algo Voy a dejar mis cosas aquí Y el punto es subirla ahí Miren que oscuro Se ve ya Bueno Chamuco Nosotros vamos a ver Si logramos llegar a San Miguel Está bien Le agradecemos mucho Aquí cumplimos con nuestro trato Y disculpe que sea menos La próxima vez Vamos a intentar Justificarlo Ahí está Ahí estamos ahí Siempre que puedan Y puedan venir a San Pablo Visiten El Cuco De verdad El Cuco está bien lindo La gente es amable Se portan bien Y desde comida Bebida Estadilla Todo Todo está disponible Para ustedes Así es que No se los olviden Si van a entrar en lancha Hay varios lancheros Sí Y todos Merecemos trabajar Pero si prefieren Dejar con El Chamuco Ahí estamos Ahí les voy mostrando Cada lugar Resaltando la belleza De cada pueblo Y contestando Cada pregunta Así que se despide El Chamuco De ustedes Hasta la vista Hasta pronto Ahí estamos Vamos hasta San Miguel Tenemos que llegar a San Miguel Y quedarnos aquí No es una opción Así vamos a pedir raiva Con el saludo Hola, buenas Buenas Emerson Sí, mucho gusto Henry, ¿qué tal amigo? Me está hablando Miarrina Ah, mire Necesita moverse Dice Para San Miguel Usted necesita Dice para San Miguel Sí ¿Y allí dónde? Pues en el triángulo En la entrada Ah, ok Solo Se me espera cinco minutos De verdad No, no, no Démosle ¿Sabe cinco minutos Entonces? Rina Rina ¿Qué hizo Rina? ¿Qué hizo Rina? Rina, ¿qué hizo? La aventura continúa Bueno Aquí está Este va a ser El medio de transporte En el cual nos vamos A San Miguel Está ya acomodada La baica Así que nos vemos En un rato Ya tenemos lista La turbo velocidad Y démosle pues Ahorita que lleguemos A San Miguel Vamos a ir a conseguir Un hospedaje Y vamos a caminar Desde el triángulo Hasta El hospital militar De San Miguel Buscando Un hospedaje Bueno Bonito Barato Hoy nos vamos a buscar Uno de 35 dólares Vamos a buscar Uno de 10 A 15 dólares ¿Verdad? Aquí Uy, miren Tremenda nave En la que vamos Gente ¿Puedo irme atrás? Sí Gracias ¿Cómo funciona Eso de caminantes? Dice Así se llama Nuestra comunidad Somos un grupo De amigos Que nos conectamos Todos los días Aquí a los likes De Tik Tok Recorriendo Diferentes lugares Del Salvador Hoy anduvimos Recorriendo Chirilagua Y el Cuco Y el Cuco Normalmente No hacemos caminatas Nocturnas Porque nos gusta Mostrar las bellezas Del Salvador Y estas se logran Apreciar de día Pero San Miguel Es una ciudad Bastante nocturna Así que vamos a Que aquí nos demos Bus Vamos a recorrer San Miguel ¿Usted es nativo Son tus perfúmenes Son tus perfúmenes Mujer Los que me Zuliveyan Son tus pechos Cantaros De miel Que reverberé Imagínense Le dedicaría Esa canción Cómo se sentiría Dichosa Verdad Chula De temazo Miren Para allá San Miguel Para allá San Miguel Digo La unión La unión Para allá El papalón No se lo dejo Cerca de me No Aquí de la vuelta Usted Aquí Como que va Para el Cuco Sí Ajá No Henry Henry Gracias Buena la orden Gracias Rina Un gusto Gracias por presentarnos A su amigo Y nosotros Continuamos Porque ahorita Vamos hasta el Triángulo Gente La intención Es llegar Hasta el Hospital Militar Y es un buen Trayecto Es un buen Trayecto Solo acompáñenme A sacar diamantes Para pagar mi hospedaje Estaré loco Que ando allá ¿Qué pasó Cuando me gastaba Wow Años de no ver Un cine Aquí está Creo que sería Buena idea Entrar al baño Aquí la gente Hizo fila Durante horas A reclamar Su premio Está lleno Está lleno Y es dos plantas Está bonito Tienen delivery El café 4.15 A 5.65 Los frappuccinos 5.85 A 6.15 Vamos a la segunda planta Wow Ah no Es que lo que Creo que atrae De aquí Es que el aire acondicionado Está con todos Los poderes Y pues refresco Un montón Porque verdaderamente Aquí San Miguel Si es caliente Y aquí también Hay otro mural Me encantó Me encantó Está bonito Me encanta Ese torogos Aferrado al café Es de mis favoritos Solo entramos a agarrar aire acondicionado Esa es la que puchica Es aquí Verdad Uy Diablos Ese diablo Me asustó Gente Ese diablo Me asustó Que puchica Es eso Gente Que puchica Es eso La bruja del 71 No era eso Como Es el Luxor Que será Gente Es hotel O lugar de baile Está lejos De donde vamos Hasta donde vamos a caminar Gente Está bien lejos Es un motel Y es caro Dicen Vámonos Dicen que es un motel Y es bien caro Como 20 cuesta Dicen Neni Neni Deni Mírense libra Deni se libra diciendo Dicen Dicen Que cuesta como 20 Dicen Neni no tenga pena Neni Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién dijo miedo? Aquí está Hotel Ah Es hotel o motel Gente Es hotel o motel Pónganse claro Porque si es hotel Es más caro Pero yo esa H La miro como M Miren ustedes Miren esa H Yo la miro como M Y la M También se mira como H Hotel Halibú Y motel Malibú Es cinco letras Es motel Dicen Pero se confunden Con la H Dicen Hotel Dicen Por ahí Dicen ¿Dónde es la entrada? Ah ya está Ojalá me hayan dado paja Y salga costando esta onda Cuarenta dólares Porque yo treinta y cinco pesos Ando Y dije que quince Traía dispuesto Para un Un Cinco letras Aquí está la entrada No, no tienen los precios Eso me recuerda Al Al Mayestik Ok Ya llegas a la habitación Directamente Aquí está la información Tiene para ver películas Ahí dice Dice Rato Noche De Domingo a jueves De siete pm A nueve am Veinte dólares Dice Ah, veinte dólares Dice Hola, buenas No, no, no Solo apagar la noche, querida Disculpe Si quiero salir Está en algún tipo de llave Queda cerrada Ok No se puede salir entonces Ok Dice que si se puede salir Pero que esto queda cerrado Pero Que llame No hay No entendí No entendí Por veinte dólares Gente Este Bueno, miren Gran cara el loco Que tengo ahorita Ahí está Hoy sí Buenas 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 Veinte dólares Veinte dólares Ok Eh, disculpe Si quiero ir a comprar Unas pupusitas No, no hay problema Eso lo sale Yo Le cerramos la cortina Y deberíamos Ah, ok Perfecto Gracias Ah, muy bien Entonces dicen que ellos cierran la cortina Aquí está la factura Por veinte dólares Te incluye un control Control remoto para la televisión Control remoto para la cajita de este cable Una sábana La sábana está calientísima No sé si es porque Hashtag San Miguel Y este tiene Las toallas vienen así Empacadas Y sanitizadas al parecer Provia De Camilla Está dura Está dura Base de cemento La que nunca falla Y el señor Moisa Base de cemento Y el colchón Más duro que el corazón De Mr. Champion Gente Y miren Aquí tiene para poner Música Te pusiste romántico ¿Qué es? Ay, ay, ay Alexa Pomba Bonnie Vamos a conectar el Bluetooth, gente JQBT Dice que sí Ay, está, gente De nuestro amigo el Bronco Ay, ay, ay ¿Cómo dices? No quede huella Que no, que no Que no quede huella Solo un fresco voy a querer ¿De qué tendrá? ¿Natura? ¿Tamarino? Uno para llevar, por favor Ok, piso Aquí están abiertos Hasta las once y media Miren, ahí tienen los cuchitos Aquí están haciendo los cuchitos Ahí tienen los cuchitos Ay, ay, ay Qué rico huele ¡A la madre! Qué rico está este fresco, gente ¿Qué opinas de San Miguel? No, pues San Miguel Es uno de mis lugares favoritos Tiene cosas más caras Que San Salvador Pero es que es un lugar Bien nocturno También San Miguel Para mí aquí inicia La Roosevelt No sé dónde inicia Pero para mí siempre Esta puma ha sido como El punto de partida El punto de inicio No estamos por friend Voy comiendo hielo de tamarindo Igual refresco un montonazo Con este calorón Y queremos llegar al hospital Y luego al inning Es seguro que te salga alguien Dice ¡A la madre! Si se mira solo Se mira solo Aquí está Ah, no, este no es Este es otro, ¿no? Este es otro Hola Hola Te venimos buscando Hola, mucho gusto Mira, aquí se te oí la señal Porque el hospital está cerca Y no hay buena señal Queríamos un saludo Para una prima Que te está viendo Desde Canadá Ok, ¿cómo se llama su prima? Briseida Briseida ¿Y usted? Alejandra Alejandra, mucho gusto Briseida Muchas gracias No sé si se está trabando Si me está viendo Pero un fuerte abrazo Desde San Miguel Hasta Canadá Mire, aquí estamos con Alejandra Que nos vino a saludar Y pues, muchas gracias Por estar pendiente de la caminata Bendiciones Así es No, no, gracias Gracias por avisarme Ya a ratos estábamos escribiéndote Por TikTok Por esa razón Porque igual aquí es bien oscura La calle Así me dijeron Entonces me voy a regresar Si la señal falla Porque no van a ver Ajá, es que los hospitales Está acá atrás Ajá Y si no hay señal Se corta Y cualquier cosa Nosotros vivimos ahí en el barrio Ok, perfecto Por si nos gustan Ok, gracias entonces Adiós Adiós El gusto es mío Adiós 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 Bueno chicos Este Aquí hay una cancha de fútbol No, miren que buena onda Nos vinieron a ver Griseita Hace casi regresarte a la Roosevelt Dicen Voten Adiós Guau, qué épico La gente de San Miguel Es una linda Ey, pero qué montón de restaurante Pupusería Comida mexicana Pupusería Este Asado Ay, bicho Hoy me asustó Alguien en el bus Pero a huevo Me asustó En el bus Que iba para el Cuco Miren Yo estaba de lo más normal Yo me fui Bien adelante Iba bien adelante Me gusta Irme adelante En los buses En los primeros Asientos Bueno pues Llegó y se sentó Alguien súper raro Raro en su forma De No quiero sonar Pero en su forma De vestir Y no estoy diciendo Que andaba vestido sucio Sino que andaba vestido raro Andaba uno de esos lentes Así Alargados Aquí Que ya sabes Parece cíclope Cíclope El de los X-Men Y el pelo Lo andaba largo Pero lo andaba Con súper gelatina Y bien aplastado Y Y de repente Me le quedo viendo Pero yo aquí Así Como de reojo Solo estudiándolo Medio verdad Porque Desde que se sentó Habiendo un montón De asientos más A la par mía Ya saltó Como mi alerta Saltó Como mi alerta Y bueno Yo lo que hice Al ver que él Al Cuando lo vi Agachaba la cabeza Y se quería agarrar Como la planta del pie Y yo decía Este tipo Andará algún cuchillo Andará Andará Algún arma En el pie Miren la luna Ante Dios mío Con Dios me guarde Miren la luna De San Miguel Gente Siguiendo la luna No llegaré lejos Entonces Yo ahí lo dejé Me chivé Me chivé Eso fue en el transcurso De San Miguel Al Cuco San Miguel Al Cuco Yo me chivé Gente Me dio un poquito De miedo Pero dije Lo normal Ay pero De repente El asiento Era para Tres personas Solo íbamos dos Me comenzó A arrinconar A la ventana Yo me le quedé viendo Y le dije Denme un poco de espacio Porque yo no sé Algunos hombres Gente Yo entiendo Que algunos Quizás son más huevudos Que otros Pero que necesidad De ir en los buses Así Así gente Que necesidad De ir en los buses Así Se respeten El espacio De los demás Ey cuando le dije eso Volvió a agarcharse Y le comenzó a hacer Palabrita Se los prometo 100% real No fake Comenzaron Gracias Coma lodo Dije yo Este tipo Me va Me va a quebrar Hombre No sé Que me va a hacer Aquí Dije yo Y No pues Le dije Con permiso Por favor Voy incómodo Aquí me quiero mover Solo le dijo Solo le hizo Se paró Se hizo un lado Me dio permiso Y me fui para atrás De lo más raro Random No sé Quiero ver En ningún momento Dijo ninguna palabra En ningún momento Dijo una palabra Posiblemente Si era una persona Tal vez Sordomuda Era un reptiliano Dice Andrea Vale chonga Estadio Doctor Miguel Félix Bueno Miren Él fue Un Una figura Muy influyente Aquí en San Miguel O alcalde Gracias a él En gran parte San Miguel Es San Miguel El carnaval De San Miguel Sin él No No sería Lo mismo O quizás Ni habría Ni existiría Porque él fue A Estados Unidos Y se inspiró En el carnaval De San Francisco Creo que es Para imitar El modelo Aquí en El Salvador Él Hizo mucho Por San Miguel ¿Quién reportó? Dicho Queríamos llegar Al millón De me gusta Gente Teníamos Muchos Muchos días De no llegar Si reportaron ¿El qué? No me pregunten Porque no sé Que pueden reportar Gente Miren Miren Tenemos restricción No hemos hablado Nada malo Gente Es decir No hemos hablado De No hemos dicho Nada en referencia Al alcohol Ni nada No hemos estado Tocando temas Así Salido Este Puyas Estábamos cerca Del millón ¿Qué onda? Me voy a dormir Estábamos pasando La chivo Yo me la estaba Pasando bien Te lo prometo De Lenita La gente es bien También Tik Tok Ahí pasan unos Bailando en hilo Ahí pasan unos Echándose Lejía En el En el Objete Ahí pasan otros Hablando Chavacanada No reporten Porfa Si no les gusta El contenido Solo Solo omítanlo Solo omítanlo Solo omítanlo Ah primo No se preocupe Otro día Vamos a llegar Al millón Voy a ver Si reinicio Vuelvo Enseguida Este Treinta segundos Chicos Treinta segundos Pero igual No importa Bichos En modo Pararse Y escupir Y continuar En el Año 1996 Diez de marzo Aquí nací Gente Aquí me trajeron De emergencia Uy que feo Gente Que aquí está El hospital Y aquí hay un montón De funerarias Miren cuantas cajas Miren que tremendo Lujo de cajas Vete al hotel Dice Bueno gente Hortensia Ya nos pasó La orden Quieren que vayamos Por pupusas O me voy directo A dormir Y anoche Voy a comer Entonces Si pupusas Dice Ok Vamos pues Ese es nuestro Huberante Buenas noches Ricardo Mucho gusto Comenzando Prácticamente Si Casi 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 Comenzando Y el movimiento Por la noche Si 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 Es que Puyas Son las 10 Y digamos Ahí en la Roosevelt Un montón de lugares Vendiendo comida Llenito No Es que Prácticamente Todos los que son De los restaurantes Todavía Abiertos Abiertos Algunos cierran Hasta las 4 de la mañana ¿Cuatro? Si Si Otras a las 12 No se Aquí Gracias Lizette Yo no hay que comer A la hora Que no quieran Si Y si Aquí Si quiero Fiesta Fiesta Ya Bellaqueo Perreo Del sucio Ahí estamos hablando De Ibiza Ibiza Vértigo Vértigo Texas Texas Sport Texas Sport Infiniti Infiniti En varios lugares Chato Chato Muchas gracias hermanito Barrilillo no sirve Dicen Bendiciones Feliz noche Gracias igual Continuemos Bichos Este Serían Dos de chisarrón Con queso Y Solamente Arroz Me pedí una Una Solita Fresa Hay tiempo Sin tomar Deja Soda Es buena Es buena Sabe a medicina Sabe un poquito A cetaminofén Ahí se llena Esta pupusería Alguien sabe La historia De por qué Las pupusas Aquí en San Miguel Llevan Salsita Roja Y salsita Negra Y por qué El curtido Es de mayonesa Eso no es precio Eso no es precio Las revueltas Tres coras Todas Tres coras Prácticamente Solo la pupusa loca Vale dos dólares Me regala Curtido Con mayonesa Por favor Dos de chisarrón Con queso Vamos a pedir Curtido Con mayonesa Ay 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 Mira Acá no lo trajeron Este es el curtido Con mayonesa Le agregamos Salsita roja No lo sé No lo sé No veo Que esté deshilando Tanto Como la última vez La última vez Estaba más chiclosito Pero Está muy caliente Si es harina de arroz Si es harina de arroz Pupusas Con curtido De mayonesa Mil veces mejor Que con curtido Normal Y si Sabe a Repollo A Repollo Que le pones A los panes Con pollo Ahorita No hay problema Quién es la salsa negrita Petróleo Esto es petróleo Cuanto creen que me sale Mesa 8 Mesa 8 Vamos Vamos a caja Mesa 8 250 Chicos 250 ¿Cree que me van en la 226? Gracias Muy amable Miren Esos villanos Con todo Yo no entiendo Donde está el proyector Ah no gente No es proyector Es cortina Lo que uno es grancho Verdad Lo que uno no sale Gente Yo pensé que esa onda Era para ver Película Gente Yo pensé que Yo pensé que esa onda Era para ver Película Bicho Puede ser Ahí no funciona la tele Hemos sido timados No funciona la tele Dicho Ah no hay tab No Dicho 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 Gracias por ver el video